Pijas y chonis. Que ya nos ha quedado, ¿eh? O sea, me encanta, que con penetración. Pues sí, porque claro, a Enar llevar un botón hasta el cuello, a ver, a mí me gusta porque es como de modernas. Pero Enar estaba como en plan, de yo si no enseño media teta no soy persona. Que se me está, que, hombre, que es que estoy en la edad. Es que si no lo hago ahora, o sea, claro. Yo voy diciendo esto desde 1984 1984 para ser exactos. Llevas en la edad y llevarás 30 años más en la edad, ¿no? Tú sabes cuando eran niñas pequeñas, que hay muchas que empiezan a pedir ya que les pongan la parte de arriba. Yo nunca paso eso. Claro, un toble desde los 7. Bueno, total, que... La señora me quería abrochar hasta arriba y yo, a ver, no. Y luego le decía, y luego además también la mujer no nos quería poner ni anillos ni collares ni nada. Y yo le decía, pero no me puedo poner un sellito, no tendrás por ahí la mujer. A mí me encantaba el rollo que tenía la tía de vestir y todo. Y le intentó como explicar a Enar que no se pusiera la camisa abierta como camarón de la isla, porque eso era Forbes y querían como algo elegante. Y Enar en plan, mira. Y dice, ¿no me das algo de anillitos? Y dice, ¿qué estoy pasando? Le dice la estilista. Por una etapa muy mínima. Y Enar le contesta, oh, yo no he pasado por esa etapa en mi vida. Y yo diciendo... Y luego me enseñó el otro estilista, otro estilismo que tenía para ti, que era camiseta de cuello hasta el cuello negra y falda plisada hasta los tubillos. Esto fue un ejercicio de solidaridad por tu parte increíble, la verdad. Antes de que llegara a Enar le dije, no, no, esto no se lo pongas a Enar. Bueno, que le va a decir que no. Y me lo puse yo. Pero pusiste tú para evitar que yo fuera vestida de monja. Pero es que a ti te quedaba de puto madre. Claro. Te estoy haciendo pijaseña. Ya, ya, ya. Porque a ti te dicen mucho que... que eres una pija. Estoy así mirándote con cara. ¿Por una casualidad? Sí, a ver, vamos a arrancar a hablar de pijas porque a mí me han insultado cuando me desacreditan en redes. Muchas veces me han dicho esta pija... Lo que sea. Yo digo, es que me ha pasado toda la vida. Me han llamado pija desde siempre y yo creo que es porque soy rubia y tengo una pinta así de como... Caucásica. Sí. Que un día me encontré a una conocida feminista y me dijo, qué guapa estás, pareces una hija de unos nazis. Y yo, muchas gracias. Y te dije en plan piropo, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, bueno, no sé qué contestar. Pero bueno, que... El feminazi más original de la historia. Pues, exacto. Era de una liada, pero no sé de qué. Nada, que... Yo estaba pensando que el rubio tiene que ver con... con que te asocien a pija o yo qué sé. O es la percha, ¿no? A ver, yo tengo una percha de Choni que te cagas. O sea, esto es una realidad aplastante. De hecho, hay muchas veces que me he visto... No como dices... No como estábamos hablando en Forbes de abriéndome la camisa camarón y no sé qué, sino como que de repente me pongo una cosa que podría llevar Cate Blanchett. Digo, pero ¿por qué sigo pareciendo que voy a bajar al mercado? No entiendo nada. O sea, es como que la percha, por mucho que tal, no sé si es el rubio... Choni. No sé. Claro, es que el rubio... Yo siempre me he gastado dinero por encima de mis posibilidades para que no me quedara el rubio Choni. Porque yo ya era rubia natural. Pero cuando empecé a trabajar los veranos, se me fue el rubio. ¿Sabes? Con el sudor de la frente, el rubio desaparece o algo. La clase obrera te quitó él. Sí, tía. Porque me quedé sin las mechas californianas de la piscina, de la playa, y me encerré a currar y de repente, de un año para otro, ya no era rubia. Y me tenía que dejar el sueldo del verano casi en financiarme el rubio para todo el año. Yo te digo que a mí me gusta el rubio pollo, o sea, el rubio que ha llevado toda la vida y Lenia, o sea, ese es el rubio que a mí me gusta. Pero solamente me lo he podido hacer una vez porque te machaca el pelo. Entonces estoy muy triste porque es que es el que a mí realmente me queda bien. O sea, yo me he dado cuenta que las cosas que tienen que ver con esto... Bueno, a lo mejor también es una cosa de actitud, porque la verdad es que yo sí que siento que tengo como muchísimo orgullo de clase. Y como que sí que hay una cosa que me preocupa cuando las cosas me van bien, porque bueno, las cosas me van medianamente bien, que es como perder el... ¿El chonismo? Sí, llámalo chonismo si quieres. No, lo de Mario. No, pero como perder la perspectiva de cómo es la vida de verdad. ¿Sabes? Eso como que me da miedo. Te da miedo acabar siendo una pija. Acabar hablando como Georgina y diciendo, yo antes cogí al metro, como si fuera ir a la guerra. Como si fuese ir a la guerra, absolutamente... Yo cojo el metro, bueno, claro, evidentemente, qué voy a hacer si no... A ver, es que cuando te vi en la peluquería de la Laura Scanes, que vale 500 pavos con una copa de champán, dije, la hemos perdido. No, no, es que... Ya es una influencia. No tengo que decir que yo no pagué nada, me invitaron. O sea, ahí me escribieron y me dijeron, ¿quieres venir aquí? Y yo pensé, está así como en una zona del barrio de Salamanca muy buena de Madrid, ¿vale? Bueno, muy buena. Aluche es buenísimo. O sea, quiero decir, es que siempre hablamos de bueno o malo según la actividad económica del sitio, pero bueno. Entonces digo, bueno, pues voy para allá. Tía, yo estaba allí, se me notaba muchísimo que no caía, o sea, que no me iba bien ese sitio a mí. Se me ocurrió llegar con el chándal que voy siempre a todos los lados. La gente allí, yo no sabía quiénes eran, decía, pero menos de 100.000 seguidores allí no tenía nadie. O sea, esto era así. Tío, y ya, claro, me empieza nadie a atender y no sé cuántos y vino, iba a decir el camarero, no, vino uno de los, de los estilistas y me dice, ¿quieres una copita de champán? Y ahí me salió decirle, ¿en serio? O sea, no le dije sí, no, yo, ¿en serio? Y él, sí, 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 y yo, bueno, pues si me lo ofreces así, pues vale, pues me la tomaré. No tendrás whisky. No tendrás un whiskyto mejor. Esto cuando llevas tres o cuatro veces imagino que empiezan a pasar, ya te conocen y ya saben que a ti te gusta el whisky y ya tienes tu copita con dos hielos. Eso es lo que les pasa a las pijas, que encima las invitan, como tú que vas de gratis ya, porque es que vale una pasta esa preferida. Pero yo he ido una vez, dos. Mira cómo empiezan, empiezan a mentir, ya tienes vergüenza como de clase inversa. No, pero no porque te digo una cosa, yo me sigo preocupando, iba a decir, yo me sigo preocupando del barrio, mira, esto me pasa mucho, que yo, ahora, es verdad que ya no vivo en, ya no vivo en Aluche, sí, pero mi madre y mi hermana sí que siguen viviendo allí y yo me pasa que sigo preocupándome como de todo lo que pasa allí, es como de, me da igual que mi barrio esté levantado, sin asfaltar, es como de, ¿qué pasa con la calle de mi madre? En plan, ¿de esto cuándo se va a arreglar? ¿Esto cuándo tal? Es como de, o sea que hay cosas como que me duelen mucho que me preocupo de la gente, de mi familia. Bueno, sí, porque es que la calle de mi madre se lleva sin asfaltar desde que yo tengo uso de razón y me fui de allí con 22 años y sigo yendo y aquello está levantado. Pero iba a decir, a ver, por favor, señora Ayuso, puede arreglar las calles de Aluche, que lo haga alguien. Porque Carmena no lo hizo. Esto ya como ya... Ya, así como ya la has lanzado, ya estás luchando por tu pueblo. ¿Ves? Es que ahí es donde ya como que ya me sale. Bueno, fuera coñas, lo de pija ya se lo he ido a varias personas para desacreditar el trabajo de algunas mujeres y poner en duda de que has llegado ahí gracias a tus méritos. ¡Pero naturales! ¡Gracias!